Bueno, señores, hoy, ay, hoy es jueves ya, jueves 15, oye, pero el mes va, va acelerado, acelerado, jueves 15 de octubre del año 2020, el año en que la República Dominicana, pues, ha tenido que ir contando de extensión en extensión de estado de emergencia. Bueno, eso parece que va para largo, y ya prácticamente nos acercamos al final del año en estado de emergencia. Aquí están las noticias de este día. Senado conoce dos nuevos préstamos por más de 120 millones de dólares. El senador Aris Iván Lorenzo aseguró que sigue la fiesta del endeudamiento, puesto que el monto de los préstamos es de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares en préstamos más, y se van a tomar esos préstamos a través del Banco Interamericano de Desarrollo, y 20 millones de euros de la Agencia para el Desarrollo Francesa. Préstamo y préstamo. Y los senadores, ahí, los senadores aprobaron, aprobaron, señores, en un día, el pedido de Luis Abinader para que le extiendan por 45 días más el estado de emergencia a la República Dominicana. 45 días más, eso quiere decir que vamos rumbo a diciembre en emergencia. Y esto, pues, pone algunas interrogantes. ¿Se va a jugar béisbol invernal dominicano en toque de queda? ¿Qué pasará? Pero el gobierno ya tiene en su poder la iniciativa principal para poder adoptar toque de queda y otras medidas más, que es la aprobación del estado de emergencia. Si no se le aprueba el estado de emergencia en el Congreso, entonces el gobierno no puede hacer ninguna de las acciones restrictivas que impone, como es el caso del toque de queda. Pero ya, 45 días más del estado de emergencia en República Dominicana. Señores, y ya se puso en marcha un plan piloto que busca convertir en peatonal la ciudad colonial. Yo veo esto del plan piloto y lo que me pregunto es ¿Dónde dejaría la gente que vaya a esa zona? ¿Dónde dejaría el vehículo? Que es lo que uno, ¿verdad? Lo que uno se preguntaría, ¿dónde la gente dejaría el vehículo? Para entrar a la zona colonial, si esto lo convierte en peatonal. Pero, esperemos a ver qué va a pasar con este plan piloto de la zona colonial. El presidente Abinader destaca a Cacana como destino marca país. Señores, Abinader está que no sale de una playa. El hombre va a cada rato a una playa. Ayer estaba allá en Cacana, estaba en esa zona, esas son de las cosas que uno que uno ve que un presidente pues cuando será que será eso por el inicio del mandato que está saliendo tanto, que está visitando tanto, que está participando en tantas aperturas de obra y cosas. No, no sé, pero parece como que al hombre le gusta eso. Le gusta como andar y a él lo que no le gusta como es sentarse a trabajar. Eso es lo que me han dicho. Que no le gusta mucho eso de sentarse a trabajar, de sentarse a despachar, que es lo que tiene que hacer un presidente que debe tener control de todo el país. No estar de chercha en chercha, de inauguración en inauguración, de apertura en apertura de cosas del sector privado que a veces no llegan a nada. Pero a Abinader le gusta eso. Hay que dejarlo que siguen eso, ¿verdad? Autoridades dominicanas están creando el perfil de exportación de cada provincia del país. Bueno, que sigan creando los perfiles de exportación de las provincias. De Blasio, retiro de Fausto Pichardo se debió a razones personales y familiares. Eso dijo el alcalde de Nueva York cuando se le preguntó sobre el retiro del policía dominicano que estaba al frente de las patrullas policiales allá en Nueva York y que deja el cargo el 12 de noviembre se ha dicho que es por un inconveniente con el alcalde pero parece que no hay tal inconveniente y el alcalde está aclarando el mismo que fue asuntos personales y familiares que llevaron al comandante policial de origen dominicano a dejar ese cargo allá en Nueva York vamos a esperar a ver qué pasará señores el COVID rebrota feroz en Europa allá recien las medidas pero hay preocupación porque el COVID está duro y curvero nueva vez en Europa presidente del tribunal constitucional dice en la crisis han surgido nuevos derechos bueno eso está interesantísimo que en la crisis subran nuevos derechos señores los bancos adelantarán pagos de impuestos por 20 mil millones de pesos ahora yo quiero que el gobierno explique cuál fue la oferta porque no no creo que los bancos estén voluntariamente dando esos recursos yo creo que los bancos algún beneficio están recibiendo para adelantar pago de impuestos porque todo el que paga por adelantado algo le dan a cambio yo quiero saber qué le estarán dando a cambio ay señores gobierno prohíbe canastas regalos y bonos navideños usted cree que esas que estas serán navidades sin canastas regalos ni bonos navideños no recuerda usted como estaban los supermercados en el año pasado con esos bonos que dio el gobierno navidad prm gestiona interpelar al pleno de la cámara de cuentos digo es de cuentas pero como lo que ha habido son muchos cuentos este año pues uno cree que la cámara es de cuentos senadores se resisten a renunciar a fondos del barrilito y es fácil es fácil renunciar Faride a un millón mensual eh nada fácil verdad senado aprueba 45 días más al estado de emergencia ahí lo tiene Abinader agarra esos 45 más ay piden se libere el tránsito de vehículos en toque de queda por ustedes lo que está pidiendo entonces mal donado que no haya toque de queda porque si el toque de queda es para que no se salga y los vehículos están en la calle los vehículos andan solos no Abinader afirma el país tiene bajo control la pandemia Abinader ¿tú crees? bueno déjame decirte Abinader por si acaso no te lo han dicho que eso mismo pensaban en Europa y hay un rebrote Abinader han fallecido 16 trabajadores de la salud por el coronavirus bueno ay 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 403 trabajadores han contraído el virus que tremendo estos señores muy tremendo flujo masivo de haitianos genera llamado urgente a Abinader Abinader abre los ojos Abinader abre los ojos abre los ojos Hipólito Mejía está haciendo un lío abre los ojos Abinader abre los ojos ministro de defensa sancionará soldados violen las restricciones el ministro de defensa se ha convertido en una especie de gallina porque yo le digo no tú sabes lo que pasa que el ministro de defensa a cada rato pone un huevo habrá torneo de béisbol si sigue el toque de queda bueno esa es una muy buena interrogante que cree usted se dará el torneo de béisbol invernal dominicano con todo y el toque de queda gracias muchas gracias a la gente que está en sintonía a esta hora Josefa Guerrero saludo para usted Gustavo Gustavo gracias gracias Gustavo José de la Cruz ahí está ahí también Gina Gina Peña cocinando como siempre Gina se está cocinando bueno hoy es jueves Gina hoy toca buena comida ¿verdad? yo no sé si Gina está como están aquí en mi casa que tienen un menú todos los días y no se salen de ese menú para que usted vea los siete días de la semana un menú principalmente en la cena está bien eso eso es parte del plan familiar que hay que hacer pues gracias muchas gracias a Miguel Rivas y a todos los que están en sintonía a esta hora ellos están conectados a través de el canal de youtube de William Rodríguez Daniel Alberto Cuevas gracias gracias por estar con nosotros gracias también a los que nos siguen a través de facebook hay mucha gente en facebook mucha gente en twitter mucha gente a través de el puerto punto com punto de o mucha gente que están en el puerto punto tv mucha gente que están en los servicios de televisión por cable todos todos están en sintonía con este espacio porque quieren quieren informarse de lo que está pasando y de lo que verdaderamente está pasando en el país ¿ustedes saben por qué? ay 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 señores este es un país olvidadizo donde se olvidan muchas cosas y como se olvidan muchas cosas pues hay a veces que recordársela a la gente si pero este país pasa la cosa y al poquito rato ya nadie se acuerda de eso si así mismo es señores por eso nosotros aquí decimos hay gente que no deberían ni hablar en este país porque cuando habla como que uno se acuerda de una vez de ellos gente que ha hecho muchísima maldad muchísimo mal y que están ahí y usted lo oye que hablan como que ellos han sido los santos en República Dominicana pero ya veremos ya veremos quienes son seguimos señores con más del contenido de este espacio en noticias no no ni 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 esas